Entendiendo de que no estaban los acuerdos y los consensos necesarios y también procurando no forzar ninguna situación, decidimos con Pablo volver a la gestión, nos preparamos para eso. Hoy tenemos una agenda inmensa de tareas, de funciones, de misiones, de trabajo para llevar adelante, de obras públicas para poner en marcha, de otras para terminar, de proyectos para alcanzar y dos años que entendemos van a ser de los años de mayor crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad de Villa María. Estamos convencidos de eso, venimos trabajando con proyectos hace mucho tiempo y bueno, como lo dijimos esta mañana, hay dos años y las obras, las que están empezadas se tienen que terminar y las que no empezaron tienen que empezar y en dos años ejecutarse. Así que estamos contentos de esa misión, de esa tarea y muy agradecidos a la labor de Pablo en todo este tiempo. Ha sido una persona que le tocó de un día para otro venir a la gestión, recién se sumaba a la gestión legislativa municipal y lo ha hecho con mucha responsabilidad, con mucho trabajo, sabiendo que no fue una etapa fácil y lo ha hecho con mucho trabajo, con mucha responsabilidad. Yo estoy profundamente agradecido, se lo expresó hoy adelante todo el gabinete y vamos a seguir trabajando juntos, vamos a seguir trabajando juntos, todo el equipo de gestión en base a los objetivos que tenemos. Anoche decía que no es tiempo, entre las otras cosas que dices, que no es tiempo de revanchismo. ¿Querés saber cuál era el sentimiento hoy de volver a la gestión, sabiendo que la intención era continuar en el Ministerio de Obras Públicas? No, yo estoy muy tranquilo, siempre lo mantuve, bueno, los que me han preguntado siempre he manifestado lo mismo. Yo sabía que era un cargo temporal y que ese cargo temporal en cualquier momento podía concluir como etapa. Por supuesto que ante el pedido del presidente tenía que transmitir y trasladar ese pedido a las autoridades locales, lo intentamos. El pedido tenía un fundamento, lo que habíamos podido hacer en dos años como equipo de gestión y la necesidad de no desarmar ese equipo de gestión. Pero entendemos la realidad, la discusión, los posicionamientos políticos y yo hoy tengo como sentimiento, primero, una alegría por todo lo hecho, una satisfacción y un orgullo por lo que pudimos dejar en marcha en la Secretaría de Obras Públicas y en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Y por otro lado, también reconfortado porque ha habido, me han llamado, infinidad de intendentes de todos los sectores políticos. Intendentes del PRO, intendentes del radicalismo, intendentes del vecinalismo, intendentes de Hacemos por Córdoba, agradeciendo el trabajo que pudimos hacer en todo este tiempo. Yo estoy conforme, estoy contento y también vuelvo aprendiendo, porque para mí fue una experiencia de aprendizaje enorme, enorme. Existió una decisión política de algunos sectores de hacer un eje constante en el tema de la licencia, el abandono, el irse y demás, cuando en realidad tuvimos una tarea de trabajo compartida permanentemente, que son los juegos de la política. Y evidentemente no pudimos, no supimos quizás suficientemente poder comunicar esa idea. No, había posiciones públicas que, bueno, cuando se toman, después es muy difícil tomar posiciones diferentes. Yo noté en los diálogos que todos los concejales, o la mayoría de los concejales, al menos en los diálogos individuales, querían ayudar, colaborar, buscar alternativas. Pero llegó un momento que, digamos, personalmente consideré que no teníamos que avanzar ni a forzar ninguna situación, ni a lograr un manoseo, lo hablamos con Pablo, un manoseo de la situación, y preferimos directamente tomar esta decisión. Lo hablé con el ministro y personalmente estaba convencido de que era la mejor decisión y, bueno, y por eso directamente no presenté, porque quizás podía darse, pero directamente decidí no presentarlo y en el día de ayer formalmente presentar la renuncia en Buenos Aires. ¿Esto de una forma descomprime una situación que se volvía tensa, Martín? Bueno, creo que hay sectores que hace dos años tienen un solo tema en la agenda. Sí, a eso es el tema. Digamos... En 2023. No, ojalá, ojalá que pueda ayudar. Pero, digo, me parece que hay cosas que hay que construir una agenda también más positiva, ¿no? Una agenda que no sea tanto de los dirigentes, sino una agenda de la gente, una agenda de las necesidades de la gente. Y, al menos, nosotros vamos a tener esa voluntad. Por eso lo que le decía recién a Andrés, uno vuelve... Anoche me preguntaron, no, ninguno, ni revanchismo, ni nada. Creo que tenemos que convocar fuertemente a todos los sectores de la comunidad, al oficialismo, a la oposición, pero no solo a los sectores políticos, sino, como nos ha caracterizado siempre, a los sectores que hacen grande a Villa María. Lo vuelvo a decir, Villa María no es de las dirigentes, es de la gente. Y la gente son los que la transforman todos los días. El diálogo con el gobierno provincial no lo hemos cortado nunca, ni institucionalmente, ni personalmente. Digo, la Municipalidad de Villa María, a mí me tocó reconstruir el diálogo con el gobierno de la provincia de Córdoba, y mantiene el diálogo permanente, y por supuesto que institucionalmente lo voy a hacer, con todos los ministros. Hasta el día de ayer mantuve un diálogo institucional como Secretario de Obras Públicas, y tanto con las áreas respectivas de obras públicas, de agua, de ambiente, con intendentes, con funcionarios, manteníamos con vialidad, manteníamos reuniones permanentes y objetivos de trabajo permanentes. institucionalmente vamos a continuar la relación sin dudas, porque es lo que nos corresponde como ciudadano, es lo que corresponde. Nosotros hoy estuvimos trabajando en la agenda, la agenda prioritaria de los próximos 60 días, y después vamos a trabajar en la agenda de los dos años. Lo importante es el norte, que es lo primero que hay que definir, la ruta. Después vienen las personas. Las personas van a ser las que garanticen que esa ruta se pueda llevar adelante, se pueda transitar en ese esquema, si hay que realizar ajustes, se van a realizar. No es que es al principio, hacemos los ajustes y no niego la posibilidad de que existan algún tipo de modificaciones, tanto estructurales como de algún nombre, pero hoy lo que estamos poniendo en norte es la hoja de ruta de los próximos dos años para poder llevarla adelante. Gracias. 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 Gracias.